¿Cómo vivo? Bien, como puedo, como es, que así lo que pido es un, como es, si alguien tiene una casa para cuidar, como es, como casero, tengo buena salud, no tengo, como es, soy sano, que así realmente es. Y tiene un compañero al lado, ¿no? Tengo mi compañero Escubidú, que le salvé la vida, va a ser ya tres años, ahí en el puente de la Carrinanga, voy a dormir a la noche, hasta ahora voy allá, que así esté como es, y solo pido eso, viste, para no pasar otros cinco años más en la calle, porque ya es imposible vivir así porque está el tiempo malo, frío, lluvia. ¿Cómo la pasa? Digo, fue un invierno bravo también. ¿Cómo la pasó, Daniel? ¿Cómo la pasé? Este, como es, cuando hacía mucha helada como hoy, que hizo a la mañana, salgo a caminar enseguida, que así, eso me ayuda mucho, y la buena salud que tengo, este, como es, ya estoy, ¿cómo que se dice? Está bien, 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 climatizado en el clima, viste, que así, en el clima, que así he sobrevivido, siempre así, estos cinco años. ¿Un colchón, alguna frazada? No, nada, solamente tengo acá en el bolso, en la mochila, una frazadita tengo, una bolsita de dormir, y un poquito de ropa, y tomo mucho mate, lo que me dan, lo que busco yo así de los sextos, como de ahí, que así. ¿Y usted hoy está solo? ¿Solo? ¿Con escúbido? No, estoy solo, familia no tengo, ah, sí, tengo un hermano, pero, es como si no, para él no, no existo, viste. ¿Cómo se pueden comunicar con usted? ¿Cómo lo pueden encontrar, Daniel? Acá, en el parque de Mayo, ahí, donde está el surgente, que está ese club abandonado de, ¿cómo es? ¿Qué se dice? Sí, la ley en el 1600, los filetones. ¿Viste ahí, donde está la cancha de softball? Ahí estoy yo.